En el año 19 de Economía y Sociedad, los saludamos, amigas y amigos, de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, sabiendo que la otra parte se va de fiado en el déficit fiscal. Y tenemos hoy el privilegio de volver a tener en Economía y Sociedad al director de Canal UCR. A su llegada al canal tuvimos a don Marlon Mora, al doctor Mora, por aquí. Y hoy, cuando se acerca el final de su segundo año de gestión, lo hemos invitado para que nos cuente de sus experiencias de estos 20 meses y de los planes, que estoy seguro que tiene enormes e importantísimos planes, porque, y esto entre ustedes, amigas y amigos y yo, nos hemos sentido muy bien en el canal, teniendo como líder a don Marlon. Bueno, regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el director de Canal UCR, el doctor Marlon Mora, y tal vez la primera pregunta que me parece oportuna es cuando terminó el proceso de selección de usted para la dirección, estoy seguro que usted tenía una serie de planes, de proyectos, de ideas. 20 meses después, ¿cómo siente esa...? Y siempre esas cosas, estoy seguro que tiene, si me permite usar ese término, un agridulce, en el sentido de que algunas cosas que se pensaban no pudieron ser o están en proceso, y otras que no estaban tan en el candelero, resulta que se magnificaron. ¿Es eso cierto, señor director? Bueno, primero, don Juan, muchas gracias por invitarme a este programa, que es uno de los programas valiosos que tenemos dentro de nuestro espacio, de sobre todo servicio público y canal universitario. Efectivamente, hace dos años atrás, mis planes eran muy diferentes, porque estaba vinculado a la docencia, a la investigación, y siempre haciendo el trabajo periodístico ciudadano que me ha caracterizado desde, sobre todo mis labores vinculadas a procesos electorales. La llegada al canal ha sido una gran alegría para mí, conservo el mismo entusiasmo, la misma energía, y cada día vengo con más fuerza a trabajar a un lugar al que honestamente le entrego mi alma, mi vida y mi corazón, porque me gusta muchísimo hacer televisión. Y usted tiene razón, hay cosas que han aflorado y que están al servicio, no solamente de nuestra audiencia, nuestra ciudadanía, sino también están en el auspicio de un montón de personas, vea que para hacer posible economía y sociedad, más de 20 personas están involucradas, pero solamente aquí en estudio tenemos alrededor de 7 personas, ¿verdad? Eso que hacemos posible desde esa pantalla chica que llega a las casas por medio del espectro radioeléctrico, pero también gracias al internet, debo decir que involucra proyectos de vida de personas, y eso es lo que hace maravilloso este canal, que uno siente que ha venido logrando sobre todo una armonía y un cambio que poco a poco, creo, denota ese trabajo periodístico que he venido a tratar de aportar. Un tema, y usted lo mencionó y lo había mencionado hace 20 meses, de su interés en los temas electorales, pues mandado a ser un año después, le tocó una elección y dentro de un año hay otra elección, de manera que más allá de la propia tarea del canal, y usted tiene aprovechado con don Ronald como productor una serie de invitaciones que usted hace y unas entrevistas muy, en mi opinión, y yo no soy comunicador, excepto que lo soy, pues yo las he disfrutado mucho, todas las que he podido, pero tal vez háblenos un poquito de la experiencia con la elección del año pasado. Bueno, ese amorío electoral que tengo, ¿verdad?, porque creo que es parte del pluralismo ideológico que tiene que ofrecer el canal, y sobre todo de la mano de algo que para mí es fundamental en un canal de servicio público, y es que tenemos que presentar esa pluralidad de voces, pero tenemos la licencia de ser lo suficientemente críticos, y mi mamá siempre me ha dicho que una de las cosas fundamentales de la labor periodística ética es que uno no tiene roboca la imagen, entonces fácilmente puedo expresarme alrededor de cualquier político porque no hay filiaciones, ¿verdad?, y eso también crea una credibilidad ante esa otra audiencia electoral que son los diferentes partidos políticos. Creo que vivimos una experiencia lindísima en el proceso electoral, donde tuvimos discusiones de fondo, paralelamente debates, y avanzamos, creo, como canal en un modelo que para las próximas elecciones vamos a tener, yo diría, una gran potencia a la hora de informar. Paralelamente a ese proceso electoral, recuerde que también hemos participado en procesos electorales internos de la propia universidad colaborando en la difusión, vamos a tener obviamente también un proceso electoral interno acá en la universidad en el marco de la elección de un rector, que bueno, que eso hay que esperar unos meses más y vinculado a año también, pero en el caso específico de las elecciones municipales, que las tenemos encima, creo que también el canal va a tener una figura primordial. Así que creo que las elecciones nos maduraron mucho en la experiencia electoral y no debo poner esto en detrimento de la labor que venía haciendo el canal en años anteriores, porque le confieso que en la elección de Luis Guillermo Solís yo estuve acá como periodista transmitiendo todo el proceso electoral también, así que ese amorío mío con las elecciones también está en coincidencia con este canal al que, como le digo, me hace muy feliz. Entonces, un tema que iría un poco, las elecciones presidenciales son nacionales, pero las elecciones municipales son locales y entonces ahí me parece que sale un poco el tema de la presencia del canal en el territorio más allá de San Pedro de Montes de Oca. obviamente están la presencia del canal en redes de televisión de pago en distintas regiones y también con algunos problemillas la presencia en internet, que es una forma de universalidad, pero me parece que al mismo tiempo la misma presencia de la Universidad de Costa Rica y de las otras universidades públicas, y usted tuvo una cercanía muy grande con la que me imagino que es la segunda más grande universidad pública, que tiene también presencias en el territorio y creo que CONARE entiende, el Consejo Nacional de Rectores entiende esas tareas. ¿Habría algunas acciones respecto a las municipales dentro de ese ámbito, dentro de ese marco? Tenemos todo un plan de trabajo para este próximo periodo electoral en el marco de las municipalidades que en los gobiernos locales se convierten en procesos fundamentales de reivindicación para muchos de los habitantes de este país, que antes no le prestaban atención a ese tipo de procesos y ahora creo que cada vez más, gracias a una labor del Tribunal Supremo de Elecciones, se hace de parte de la ciudadanía. Ahora, paralelamente a eso, nosotros tenemos planes de trabajo, sobre todo de generación de opinión, de entrevistas y nosotros tenemos programas que dedican especial atención a sistemas electorales que inclusive están vinculados con escuelas de nuestra institución, institutos de investigación y que creo que en eso la potencia que le puedo ofrecer al análisis va a ser muy rico desde la ciencia política. Paralelamente a eso, creo que hay otra labor fundamental que tiene que ver con las campañas, por ejemplo, que desarrollamos en el pasado proceso electoral, que se convierten también en campañas que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía ahora a finales de este año, a propósito de esa elección, que es la municipal, que tienen que ver con llamar a la gente al voto, vincular a la niñez en ese tipo de buenas prácticas y que creo que poco a poco, en el caso de nosotros como canal universitario de servicio público, nos convoca con gran algarabía. Debo decirle que usted mencionaba algo anteriormente que tenía que ver con las redes sociales y la página de nuestro canal y que creo que ahora Viva Voz se muestra como un espacio de difusión potente donde ahora la gente con solamente que ponga en Google el canal 15 de la Universidad de Costa Rica va a poder encontrar el link o el enlace que le lleva directamente a una página que programa a programa, sistematiza la labor que hacemos, pero además van a encontrar la posibilidad de viajar por nuestras redes sociales, conocer nuestras campañas y además sobre todo muy personalizado. Nuestras publicaciones que aparecen en Facebook, Twitter e Instagram son muy diferentes a las publicaciones que usted se va a encontrar en una u otra red social, porque todas están preparadas para las audiencias a las que le estamos hablando. Eso se convierte en una labor fundamental y no puedo dejar de lado todos los programas que vienen nuevos, que han significado una reivindicación importante en el marco del trabajo periodístico y por supuesto, don Juan Rafael, dos cosas fundamentales que hicimos el año pasado. No, una tenía que ver con el estrenar un espacio de nueva parrilla de programación. Eso quiere decir que leíamos a nuestras nuevas audiencias y entendíamos cómo debíamos diseccionar y ponerle en apartados diferentes durante toda la semana una programación, pero además ofrecerle en vivo las noticias de la Dolce Velle. Directamente las noticias desde Alemania, la gente las puede apreciar a las 6 de la mañana, a las 12 de mediodía y también a las 6 de la tarde. Así que como veo, y bueno, ya casi que viene el corte, le termino la historia en el siguiente espacio que vamos a tener, por supuesto en Economía y Sociedad. Pues, anticipamos un poco la llamada, pero si los compañeros, y gracias por mencionar a los compañeros, a los 7 que están involucrados aquí, más los otros, porque la gente en este momento nos estaría viendo usted y a mí y ve las luces y ve los micrófonos y de ahí puede inferir alguna cosa, pero efectivamente sin ellos no estaríamos llegando a los distintos sitios y además usted destacó muy bien el hecho de que llegamos por distintas vías y entonces también hay funcionarios del canal responsables de esas canalizaciones, tanto hacia... yo todavía veo la televisión por la antena del techo, pero también hay otros medios de acceso y de nuevo la presencia en las regiones más alejadas de la ciudad universitaria. Pero ahora sí, invitaremos al canal a que nos sugiera el regreso. Regresamos. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el director de Canal UCR, don Marlon Mora, y esta idea de... aprovecho para mencionar o para hacer eco de la observación observación que le hizo la mamá de don Marlon de no tener cola que se pise. Yo por ahí tuve un nombramiento en un ente del Estado y me contaron que no fui reelecto porque yo no pertenecía al partido del gobierno. Y no saben la alegría que me dio, no solo por la responsabilidad importante que era y que se prestaba, sino que se reconociera que yo no pertenecía ni a ese partido ni a ninguno. De manera que eso me pareció muy importante. Y aprovecho para contar otra anécdota. Un día, en un avión, me encontré con la expresidente que me nombró en esa institución y me felicitó por algo que yo no hice, lo cual muestra muy claramente que ella no sabía quién era yo. Ella no solo me juramentó, sino que estuvo en Economía y Sociedad y al verme no sabía quién era yo. Entonces, la que me nombró no me reconoce y el presidente actual reconoció que yo no era de su partido. Esas dos cosas me dan mucha alegría. Y me parece que reafirma el compromiso que tenemos en el canal para abrir muchos canales, construir muchos puentes y me parece, don Marlon, que usted nos ha apoyado en esa tarea. Bueno, primero lo felicito porque creo que es parte de conservar un blindaje para poder darse la licencia de opinar al respecto de, en este caso, lo que significa la política económica. Y que a mí me encanta cuando estoy detrás de escena en las entrevistas en las que usted hace, que cuando finaliza, las personas que vienen, que son gerentes de bancos, personas vinculadas a altas élites de labor gubernamental, en muchos de los casos, terminan la entrevista diciéndole, hasta luego, profesor. Así que creo que esas experiencias de vida son muy lindas. Como me comentaba la anécdota que va a tener el día de hoy también, con otra entrevista que va a hacer, donde a la persona que va a entrevistar le chineó a usted años atrás. Así que creo que eso le regocija a uno muchísimo y veo que le dio una tremenda sonrisa y que es como una reivindicación personal después de lo vivido. Déjeme decirle que, además de la parrilla de programación que le comentaba en el bloque anterior, hicimos algo que yo creo que es fundamental y es traer al canal trabajo periodístico duro y en ese sentido, investigación profunda. Y entonces le propusimos a un equipo de trabajo maravilloso una labor que le llamamos Minuto 15 y que se lo presentamos a la audiencia con un análisis crítico potentísimo. Por ejemplo, hemos hecho una labor sobre los precios de las farmacias, en este caso particular de cada una de las medicinas que ellos venden. Esto causó controversia inclusive cuando en un momento dado uno de los gerentes de las farmacias pedía un desayuno con el equipo de trabajo de Minuto 15, cosa que no aceptamos. Hicimos un análisis sobre las tarjetas de crédito y cómo muchas veces son utilizadas en detrimento del tarjetaviente. Eso me pareció una labor muy, muy valiosa. También les traemos muy pronto un trabajo sobre, por ejemplo, los vegetales y cómo muchas veces los productores sufren porque cada vez tienen que ofrecer un vegetal más esbelto. Yo le diría un vegetal cada vez más sexy para que la gente lo consuma y que tiene que estar en el supermercado de marca. Entonces, en esta labor de la agricultura, quien termina perdiendo muchas veces es quien está en la tierra tratando de sembrar para lograr adquirir su cosecha. Así que esa labor que estamos haciendo desde este canal es fundamental. Además, todos los viernes les ofrecemos desde un análisis crítico con diferentes personalidades de nuestro país, haciendo análisis, por ejemplo, una persona que se ha traído a Economía y Sociedad, como Leonardo Garnier, es uno de nuestros presentadores, donde hablamos sobre un análisis de toda la semana de las noticias. Tenemos entrevistas de fondo, tenemos testimonios, tenemos trabajo de calle. Creo que son esfuerzos de este equipo maravilloso de trabajo que está reflejado en este espacio lleno de colores. Porque vea cómo se hacía Economía y Sociedad hace año y medio, dos años, ¿verdad? Pero, ¿quién está detrás de ese esfuerzo y esa labor? Hay que reconocerle a las personas esa labor. Por ejemplo, hay compañeros que muchas veces son invisibilizados por una labor que está vinculado sobre todo a algo que no aparece en cámaras. Pero Giovanni Blanco ha sido el encargado de darle luz a un espacio que era más lúgubre, y hay que reconocerlo en el espacio de Economía y Sociedad que estaba vinculado con unas telas mucho más oscuras, que pasó dos periodos. Uno, fuera del canal, haciéndolo casi en un lugar donde se vinculaba con el arte y era muy lindo también. Y que creo que con este espacio lleno también de más blanco, ha hecho de Economía y Sociedad un espacio desde la estética y muy minimalista, más hermoso. Así que desde esos pequeños esfuerzos, hay que reconocer en nuestro realizador, que casi es un productor también, ¿verdad?, de Economía y Sociedad que ahora en el entremés estaba dándonos consejos de cómo debemos de hacer televisión, y que hoy hacíamos bromas inclusive con una colega que traía a uno de los gerentes de banco, cómo el tiempo también le reconoce él y la experiencia que nos ha transmitido conforme pasa el tiempo. Y no solamente, Joani, porque también tenemos a los compañeros en cámaras que nos dicen cómo debemos de tratar de hacer televisión o quién ilumina muchas veces este espacio que resulta un estudio blanco. En eso también es muy importante sus oídos y sus ojos, porque pudiera ser que usted estuviera, estuviera, y es un término muy universitario, en su torre de marfil, y entonces desde ahí conversa con unas poquitas gentes, pero lo que usted está revelando es que usted está cerca de la acción y eso, pues obviamente primero hace que la transmisión de la información y de las preferencias y de la experiencia de los distintos técnicos le llega más rápido a la dirección, pero también es una actitud en la que yo imagino que se sienten más acompañados, se sienten con más voz y por ende esa misma voz la ejercen para enriquecer el producto que llega a las pantallas de las amigas y amigos. Voy a dar otra de esas frases célebres que no solamente se dicen en casa, sino que ahora esta la decía mi papá. Mi mamá decía que no iba a tener rabado que le majen, ¿verdad? Que usted lo dijo mucho más lindo y metió una cola de por medio. Mi papá dice que uno tiene que tratar de dar el ejemplo cuando está en una dirección y para eso creo que yo puedo decirle, don Juan, que no hay nadie en este canal que pueda decir que no estoy aquí, que no llego temprano, que no me voy tarde, que no preparo una entrevista, que no veo el canal durante todo el tiempo. Yo llego a mi casa y veo el canal, los fines de semana lo veo, tomo capturas de pantalla de cada una de las cosas que estamos haciendo para mejorar. Soy muy obsesivo, don Juan, muy, muy obsesivo y no sé si será para bien o para mal, pero le aseguro que en mayo, que cumplo dos años, este canal va a notar un cambio verdaderamente importante, que sé que se ha venido dando y esto no en detrimento de labores de compañeros que han estado anteriormente, sino que yo le doy un sello personal y que usted me puede poner a la par de alguien que tiene cinco doctorados y que tiene las piernas más largas que yo, pero no me va a ganar en la carrera. Porque en esta vida, don Juan, hay algo que es fundamental y lo decía José Marín Cañas, que creo que se publicó inclusive a manera de titular en un periódico en aquella época. No se puede aflojar. Y quien hace televisión no puede aflojar. Así que todos los días vamos a dar todo por este espacio que verdaderamente llevo en la sangre y me encanta. Soy muy feliz aquí, don Juan. Muy, muy feliz, de verdad. Yo no sé si quiere, por lo menos en parte, hacer alguna de las menciones a los nuevos programas o incluso ya nos mencionó el programa donde participa mi... El otro día se molestó porque yo dije que había sido profesor mío, don Leonardo Garnier, y es que yo me senté de estudiante oyente en un curso interesantísimo que tiene él que se llama Economía del Arte. Qué lindo. Realmente, donde vi que iba a dar ese curso, le pedí permiso y me fui a sentar ahí con los muchachillos. Algunas veces tuve que faltar, pero realmente me fascinó. Afortunadamente no me hicieron exámenes, que eso también a estas edades es una buena cosa. Pero más allá de ese programa y me parece que algunos otros, no sé si quiere, en los dos minutos que nos quedan, vamos a referir a algunos de los programas y de los mojones hacia adelante en 2019. Vamos a estrenar alrededor de dos o tres programas nuevos. Creo que son esfuerzos de todo un equipo canal fundamental. Estamos en negociaciones con otro canal de servicio público para establecer un espacio diario donde no solamente se va a hacer análisis, sino también se van a presentar noticias, que creo que eso el canal lo necesita. Estamos en un proceso de negociación que espero se pueda culminar en los siguientes meses. Debo agradecer a un equipo técnico y operativo. Ahora que usted mencionaba a Ronald Díaz, sería ingrato no mencionar entonces a Enrique Vega. Sería ingrato no mencionar a Rocío Fernández. Sería ingrato no mencionar a Jania López. Todos coordinadores en diferentes áreas que hacen posible que el canal avance, que el canal esté bien. Entonces, don Rafael, sigo con mucha ilusión, sigo con más fuerza y sobre todo con una intención de hacer que este canal cada vez tome un espacio que merece, que siempre ha tenido en la ciudadanía de aprecio y que, bueno, en este caso en particular, usted lo mencionaba ahora, como muchas veces desde la pantalla logramos informar a la gente y reivindicar sobre lo que en este caso en particular usted hace, que es llevarle la economía a una ciudadanía que necesita democracia, que al final es parte del bienestar público. Pues gracias por estar aquí, gracias por lo que está haciendo y a las amigas y amigos, los invitamos a que en los tiempos y circunstancias que decidan nos acompañen la próxima semana y quédense con este canal que cada día es más grande. Gracias a todos los compañeros dirigidos por Don Marlón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!